Música Estamos en el estrecho del monte, en el camino de Alcubilla, en el municipio de Adradas, en Soria. Estamos aquí porque hace más de dos años Felisa nos solicitó que buscásemos a su abuelo, Juan García Gutiérrez. Aquí los asesinaron en octubre de 1936 y aquí los enterraron clandestinamente. Llevamos tres días trabajando y buscándoles a pleno sol, con mucho cansancio, aportando cada uno lo que podemos, dormimos, durmiendo poco, porque de día aprovechamos a buscar y de noche en algunos casos aprovechamos a repasar documentación y mapas, a ver si encontramos alguna pista. Los niños de la asociación también han participado, nuestros niños. Ha sido complicado por un lado la conciliación porque les hemos cambiado sus horarios, sus rutinas. Ellos tienen posibilidades de conseguir que esto no se repita. Y ojalá más niños pudieran ver lo que han visto nuestros niños estos tres días. Las familias de los golpistas que provocaron esta guerra civil tuvieron sus compensaciones, sus exhumaciones, sus entierros, sus puestos en la administración, sus pensiones de viudedad, etc. Y en cuanto a las víctimas que estaban defendiendo la legalidad vigente y que fueron asesinadas porque estaban luchando por construir un país mejor, esas familias nunca tuvieron una compensación. Habíamos preparado este vídeo para mostrar la dureza de los trabajos previos a las exhumaciones por parte de las asociaciones memorialistas. El viernes nos íbamos de adradas destrozados física y emocionalmente. Pero este lunes al repasar un par de rincones para estar convencidos de que las víctimas a las que buscábamos no estaban allí o bien no habíamos podido encontrarlas, ocurrió el milagrito. Los hemos encontrado y este lunes 31 de julio de 2023 nos tocaron llorar de alergia. ¡Gracias! ¡Gracias!